buenas tardes a todos kelvin díaz con allentown city beauty con otro vídeo sobre por qué alquilar si puedes el dueño de casa en este vídeo le quería decir que si usted alquila y quiere hacer algún cambio en la casa o el apartamento tú sabes que hay que pedir permiso al dueño si quiere hacer una algo que tú quieres cualquier cambio una pintura que quiere cambiar los pisos o ponerle algo en el baño hay que pedirle permiso al dueño que diga que sí y si dice que sí entonces tú estás gastando tu dinero para arreglar y poner bonito una propiedad que no es tuya y encima de eso entonces antes de mudarse va a tener que poner la condición de la propiedad a la misma condición como él te la entregó sobre tu base de doble gasto porque si tú si tú gastas la primera vez haciendo tu cambio para darte el gusto para vivir como quieres entonces tú vas a hacer otro gasto de nuevo porque tú va a tener que ponerlo va a tener que ponerlo de nuevo como lo encontraste entonces es una desventaja que cuando tú está alquilando y no vas a poder invertir bien el dinero porque va a gastar dos veces como cuando eres dueño de casa te puede dar el lujo de de hacer tu cambio a la manera que tú quieras si tú quieres poner la casa si quieres una remodelación si quieres remodelar este la cocina el baño como tú quieras la manera que tú quieras y tú no tiene que pedir permiso todo es ya tú eres dueño tú tienes control eso va a ser la ventaja de ser dueño de casa y te ahorra dinero eso no tiene que gastar doble y esperar que porque el dueño no te va a pagar para atrás si tú estás alquilando y tú le quieres hacer cualquier cambio eso eso va a pasar con con tú como inquilino alquilando tú vamos a gastar dinero entonces no es bueno invertir en algo que no es tú sabes que no es tuyo solo porque tú quieres darte lujo y vivir mejor pero en ese caso hay que pesarlo dos veces eso ya no te saben invierte en bienes raíces sean dueños de casa en vez de alquilar ya ustedes saben estoy aquí para servirle cualquier cosa y dudas preguntas me dejan saber es comunicarse conmigo deme laica compartente vídeo suscríbete a mi canal de youtube gracias a todos cuídense y bendiciones